Embelezo de amor, con embelezo de música Cuántas veces pensando que te adoro Que soñaba mi amor con embelezo Cuántas veces mi dicha y mi tesoro Te entregaban mi amor en cada beso Yo comprendo que sin ti mi vida acabo Y que aumentan en mi pecho los rumores Me hacen falta los besos que me daban Me hace falta el calor de sus amores Quiero vivir, quiero vivir y siempre amarte Y llegar a la tumba y siempre amarte Más si acaso la muerte nos separa O el destino con sus garras nos viniese Nunca piense Nunca piense Y llegar a la tumba y siempre amarte Quiero vivir, quiero vivir y siempre amarte Y llegar a la tumba 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 y siempre amarte La renaciendo a tu amor en mí, y en la noche hermosa del plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor, y con tus caricias me diré el amor. ¿Dónde estás ahora, puñata ahí, que tu dulce canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora, compre en el sí? Todo te recuerda, mi dulce amor, tu tu agua azul, ven acá para ir. Todo te recuerda, mi ser te añora, puñata ahí. ¿Dónde estás ahora, puñata ahí? Que tu dulce canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora, puñata ahí? Todo te recuerda, mi ser te añora, puñata ahí. Todo te recuerda, mi ser te añora, puñata ahí. Ahí quedó, con clasiendo. Buenísimo melodía. ¿Chulo chale u MALC? ¿Puñata ahí, puñata ahí, puñata ahí. ¿No? Am- No bien, como quisiera, muñata Р— Música De esta sierra a la otra sierra, se divisa a San José, la vida mía de mis sabores que me vine y los dejé. Música Pasaron, me encendieron, yo empezaba a recordar, que mis padres me dijeron, que el malos me olvidaron. Música Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo, al quedar solo en su murier y mi novia en su caso. Al quedar solo en su murier y mi novia en su caso. Música Vamos a agarrar una de la lista por acá, de las pendientes. Una cruz de madera de la más corriente. Música Eso es lo que pido cuando yo me muero. Música Yo no quiero llantos, que valgan millones, lo único que quiero es que canten canciones, que es una gran fiesta, la muerte de un pobre. Música Música Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristeza, yo no quiero nada. Música Lo único que quiero es añadir mi gloria, una serenata por la madrugada. Música Música Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba. Música 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 Estoy unido a ti, como el calor al fuego Me hiciste reivir, me diste el consuelo Trajiste para mí Darío el fuego Ya me haces cuenta tú, como el azul al cielo Estoy unido a ti, como el calor al fuego Me hiciste reivir, me diste el consuelo Trajiste para mí Darío el fuego Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Gracias, 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 gracias Y arriba Chihuahua Y arriba Chihuahua Ay mamá por Dios, por el sol que yo vengo, no he sido nada con vos Es rico que me pediste, es rico que me han perdido Haz mi vantolito, para que veas como el grito Ay ay yo Ay 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 mamá por Dios Música Me dicen en el amado, pero de eso no me tengo Me dicen en el negro, siempre que no se lo consiente Porque si me salta un gallo, no me derroba por la muerte Música Ay, mamá por Dios, por Dios que va a caer el chumel Me dicen en el cigarro con loco Me dicen en el coche bien feliz, me dicen en el cine por el río Y por último el chorizo, pa' que vean como le brin Música Ay, Dios Música Ay, mamá por Dios Música Ay, Dios Música Ay, Dios Ay, Dios Música Ay, Dios Música 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 Gracias. Se fue la luz en todo el barrio. Seguimos desde el Macapul en Veleso Musical. Saludos Yadira. Saludos Baurel. Recuerda la transmisión. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Se aguantó su ojito. ¿Qué? ¿Qué? Se acabó la fiesta. Ay, no me supo la. Quiero un poquito que me esté recogiendo. Y a ver, gracias. A ver, no te lo sé. A ver, no te lo sé. ¡Cácaro! 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 ¡Revivió! ¡Ya revivió! ¡Estás listo! ¡Cácaro! Besor con el enjuicio ¡Ah, reyes! ¡Gracias! Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tome todo su pareja, todos vamos a bailar y bailar Baila esa cumbia, mueve, mueve la cintura, todo Las manos en alto, briten con locura Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie, sé que me ha sentado a todos Vamos a bailar y bailar, baila esa cumbia, mueve, mueve la cintura, todo Las manos en alto, briten con locura Una madera que nos viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pitando El planta del reciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como sorpreso no vio bien Mis amigas se están burlando Por amor en tu santa ¡Eh! Cartacha, pasapacito No me pierdes de caballar Cartacha, pasapacito No nos vayas a dejar, no, no Cartacha, pasapacito No me pierdes de caballar No me pierdes de caballar Caracha, pasapacito No nos vayas a dejar Yo sé que tienes un nuevo amor Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mi, no me pierdes de caballar Si en mi, no encontraste felicidad Tal vez, alguien más sin la cara Como la flor de caballar Como la flor de tanto amor Me diste tú Se marcha, chico Me marcha hoy Y no sé perder Pero, ay, ay, como me duele Ay, 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 como me duele ¿Qué? Me asustas, me asusta, pero me gusta Y esto se goza así, ¡ah, qué bello el calor! A ver, ¿de quién es el niño bailador? ¡Ay, qué afortunada! ¡Qué bárbaro! ¡Ese nació bailando! ¡Y gracias! ¡Anderson! ¡Eh! 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 ¡ dobrze! Música Esa es la hueca, miope, 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 La historia de 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 la Tú me tienes camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi tiragua, muy cerquita del pardón Pronto voy a estar en agua para ponerme a pescar Amar un pelo, tú quieres, amar un pelo te doy Amar un pelo, prefieres con salchita y con limón Amar un pelo, tú quieres, amar un pelo te doy Amar un pelo, prefieres con salchita y con limón Amar un pelo, prefieres con salchita y con limón Cuando vamos a la playa llevo amigos de Arrayón También llevo mi guitarra para ganar el corazón Ahí tengo mi tiragua, muy cerquita del pardón Pronto voy a estar en agua para ponerme a pescar Amar un pelo, tú quieres, amar un pelo te doy Amar un pelo, prefieres con salchita y con limón Amar un pelo, tú quieres, amar un pelo te doy Amar un pelo, prefieres con salchita y con limón Amar un pelo, prefieres con salchita y con limón Amar un pelo, prefieres con salchita y con limón Amar un pelo, prefieres con salchita y con limón Amar un pelo, prefieres con salchita y con limón A ver todas marchando en el trencito para despedirnos Camarindo Camarindo por la mujer que gozan todos sus sentimientos Camarindo Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres Voy a su rama y luego le brindo Camarindo Una, dos y tres 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 Camarindo One, two, three Camarindo One, two, three Camarindo One, two, three Camarindo One, two, three Ahora sí. La yaquecita y nos despedimos. Pilón, ándale, a seguir gozando. Mi chaparrito de oro. ¡Gracias! Yo tengo una yaquecita que dice mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que dice mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi anjecita. Ay, mi anjecita. Tiene tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi anjecita. Ay, mi anjecita. Tiene tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y cuando ella ve que No te ve Gacias. Ay, mi anjecita. Ay, mi anjecita. Sí. Él está allí Yo tengo una yaquecita que dice mucho en Sonora Ay, mi anjecita. Ay, mi anjecita. Ay, mi anjecita. Tiene tu cuerpo hermoso que 떨어�ete Y todos los días que dicen, pues que te enteras sobre Yori, y yo les conté con todos que si me canso con Yori. Y todos los días que dicen, pues que te enteras sobre Yori, y yo les conté con todos que si me canso con Yori. Ay, mi llavecita, ay, mi llavecita, no tienes tu cuerpo hermoso que parece ser cinerita. Ay, mi llavecita, ay, mi llavecita, no tienes tu cuerpo hermoso que parece ser cinerita. Ay, mi llavecita, ay, mi llavecita, no tienes tu cuerpo hermoso que parece ser cinerita. Y todos los días que dicen, pues que te enteras sobre Yori, y yo les conté con Yori, y yo les conté con Yori. Quisiera bailar a todos porque la luz se copia Ay, mi llanquita, ay, mi llanquita Tiene un cuerpo hermoso que parece chirenita Ay, mi llanquita, ay, mi llanquita Tiene un cuerpo hermoso que parece chirenita Ay, mi llanquita Buenas noches, muchas gracias, buenas noches, buenos días En Beleso, terminamos el compromiso En Beleso Musical Esperamos que se haya pasado así